Tú eres una chiquita muy rica, chiquita muy rica, chiquita muy rica Tú eres una chiquita muy rica, chiquita muy rica, chiquita muy rica Cuando soy con ti, mi corazón está feliz No olvido de todo, no olvido de todo Cuando soy con ti No quieres tocar Donde tuana este conmigo No quieres tocar Donde tuana este conmigo Another day in the ghetto One look outside and I'm already upset, yo It look about 102 It's a Saturday and Biggie ain't got nothing to do I'm interrupted by a phone ring Sometimes I wish I never got the motherfucking thing Hello, hello, can I speak to Biggie? Yo, who this? Tanisha, yo, call back, I'm busy Why don't you hit me on the box a little later Wast up, got dressed, fix the elevator Steps out, it's the same old scene Dope fiend, crack fiend, eyewitness news team I've seen her honey with her butt looking butter soft I know she look regretting with them clothes up off Sitting all thick with the ruby red lipstick That's the one I got to get with Cuando soy con ti Mi corazón está feliz Te olvido de todo, te olvido de todo Cuando soy con ti No tienes nunca ¿Dónde tú anas estén conmigo? No tienes nunca ¿Dónde tú anas estén conmigo? Why you wanna get with me? Cause you got a big B-U-T-T She said, if I get with you I got to get with your whole hood rat crew What you think I do, slingskins for a living? My name ain't November, this ain't Thanksgiving You ain't Michael Bivens Smack it up, flip it, rub it down Do me, baby, I ain't down My name ain't Tupac, I don't get around You hitting this nigga, how that sound? First of all, you got me mixed up with Somebody you done slept with Hold up, that's my new cherry shit I got something slicker, let me just sip up on this licker Slicker, close up off Sitting all thick with the ruby red lipstick That's the one I got to get with Cuando soy con ti Mi corazón está feliz Te olvido de todo, te olvido de todo Cuando soy con ti No tienes lugar Donde tú anas estén conmigo No tienes lugar Donde tú anas estén conmigo Tú eres una chiquita muy rica Chiquita muy rica Chiquita muy rica Tú eres una chiquita muy rica Chiquita muy rica Chiquita muy rica Cuando soy con ti Mi corazón está feliz Te olvido de todo, te olvido de todo Cuando soy con ti No quieres nunca Donde suena este conmigo No quieres nunca Donde suena este conmigo Donde suena este conmigo Donde suena este conmigo